Esa rosa que ves Esa rosa que ves Que parecías a tus pasos Son las rosas de mi amor Que ya no cabe en mis manos Pisa la con elegancia Así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que pueda partir Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Que así haremos el amor Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas ¡Gracias por ver el amor! Gracias.